Hoy se enciende una llama en la corona de Adviento. Muy buenos días hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy día lunes 6 de diciembre, vivimos este tiempo de Adviento con regocijo. Hoy la lectura del libro de Isaías nos ayuda a reflexionar en esta mañana para darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros y seguirá haciendo. Él es nuestro Salvador y Mesías en quien siempre confiamos y esperamos nos ayude a caminar por esta senda. Dice el texto, saltarán de alegría el desierto y la tierra reseca. La llanura se regocijará y florecerá. Florecerá como el lirio, se regocijará y dará gritos de alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. En este tiempo de Adviento, queridos hermanos, sí, esperamos, pero no es una cualquiera espera, sino la hacemos con esperanza, porque sabemos que algo que nos ha prometido, que es para nuestro bien y nuestra salvación, se acerca y viene casualmente en momentos difíciles de nuestra vida. De esta manera, agradecemos al Señor por este bien que nos hace y en esta mañana que el Señor nos concede poder todavía vivir y respirar, nos ayuda el Señor a poder vivir plenamente la salvación que se acerca gracias a la presencia de nuestro Dios y porque Él nos ama. Y esto debemos ser casualmente nosotros para poder contagiar a los demás la inmensa alegría que nos causa la presencia de Dios en nuestra vida. Que nos ayude a seguir caminando, a seguir fortaleciendo nuestro ser, a seguir fortaleciendo nuestro camino. Señor, te damos gracias por este día que nos has concedido y que en este tiempo, al anunciar tu venida, nuestro corazón se sienta libre de toda vanidad. Que la iglesia que tú fundaste, Señor, glorifique, Señor, tu nombre por todo el mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tenga un buen día. Se enciende una llama en la corona de Adviento que arda nuestra esperanza en el corazón.